Y para que sepas un poquito más acerca de qué trata Homeland, esta película iraquí que se proyecta en el Centro Cultural Leonardo Fabio esta semana, lo tenemos a nuestro columnista Gastón Molayoli que te va a comentar detalles de la misma de su realización. Esta semana estamos con una de las grandes películas de los últimos años. Es probablemente desde que estamos abiertos y nos llamamos Centro Cultural Leonardo Fabio el gran estreno, quizás junto con Tabú y alguna otra película, Adiós al Lenguaje, se me ocurre ahora que hago como un repaso muy rápido. Pero estamos en serio ante una de las grandes películas de los últimos años, lo reitero, no me voy a cansar de decirlo. Es una película sobre la cual habría que decir varias cosas. La primera es que, que es una de las cosas que primero llama la atención cuando uno se encuentra con la película, cuando empieza a leer alguna nota, es que dura cinco horas y media. No es una película, sin embargo, que esté pensada para ser vista en partes, de ninguna manera, o sea, no es una miniserie larga que a alguien, a algún distribuidor se le ocurrió estrenar toda junta. Es una película de cinco horas y media que debe verse de esa manera. Por ahí, luego de hacer la programación, de cerrarla y de empezar con las guías mensuales y demás, me enteré de que el director además había pedido expresamente que la película se proyectara de una sola vez. Francamente, quería comentar esto, me arrepiento de haberla estrenado también o darle la posibilidad al espectador de que la viera en dos partes. Realmente no lo recomiendo y ahora más que nunca sabiendo que el director ha pedido eso expresamente. Por lo tanto, invito especialmente a los espectadores a que se acerquen a ver la película, sobre todo los sábados y los domingos, que es cuando la vamos a pasar de manera completa desde las cinco de la tarde y probablemente hasta las diez y media de la noche, con un intervalo justo en el medio de aproximadamente diez o quince minutos, tiempo suficiente. Vale decir, lo que digo a todos los que me preguntan sobre la película, es una película que se sostiene absolutamente, o sea que no agota en ningún momento y que en todo caso es una experiencia que debe vivirse, o sea es una experiencia sumamente intensa que creo que el espectador tiene que tener y que tiene que asumir. Lo otro que es muy interesante de mencionar es que ese intervalo además coincide con un punto de quiebre en la película. Todo lo que vimos hasta ese momento está nucleado bajo el título Antes de la caída y todo lo que vamos a ver luego de ese intervalo corresponde a el Después de la invasión, digamos. Así se titula incluso, no, perdón, se titula Después de la batalla, esa segunda parte. Como los títulos indican entonces, durante la primera parte lo que vamos a ver es una serie de entrevistas, muchas entrevistas que Abbas Fadel hace en Irak, realiza allí con primero su familia, o sea su círculo más íntimo, con sus amigos, con sus vecinos y con mucha gente en Irak que ya sabe que Estados Unidos va a llegar, que va a invadir su país y que se están preparando. O sea, esa primera parte de la película es el Antes de la invasión, ese tiempo que duró aproximadamente un año hasta que en marzo del 2003 Estados Unidos inició las acciones en el pueblo iraquí. La segunda parte, decíamos, ya sucede con Estados Unidos adentro ocupando cada rincón de la vida cotidiana, descabezando el gobierno dictatorial de Saddam Hussein y como decía, metiéndose en cada intersticio de la vida de los iraquíes. En las dos partes, el dispositivo que lleva adelante, que pone en marcha Fadel, es similar. Gran parte de lo que vemos son entrevistas o imágenes descriptivas. Lo interesante de la segunda parte es que muchas de esas imágenes descriptivas contrastan de una manera terrible y conmovedora con lo que vimos en la primera parte. Es decir, vemos edificios históricos de Irak completamente destruidos. Vemos a chicos jugando sobre lo que era una plaza o una institución educativa, un colegio entre pedazos de misiles y demás. Es una película realmente muy, muy, muy poderosa. Y lo más interesante de todo, creo, y que la hace tan grande, más allá de su duración, que creo que es un dato inevitable y sobre lo cual no habría que decir demasiado más. Esa es la duración que tiene que tener la película y no le sobra ningún plano. Pero digo, lo más interesante de la película es lo que hace que sea una de las grandes películas de todos los tiempos, para mí, a la altura de la trilogía de Rossellini sobre la Segunda Guerra Mundial, compuesta por Roma, Ciudad Abierta, Alemania, Año Cero y Paisá, es que Fadel logra un equilibrio perfecto, un equilibrio justo, diría, entre, por un lado, una lucidez política difícil de encontrar y, por el otro, un compromiso emocional que es inevitable tratándose de un iraquí que sufre profundamente, en términos personales, por eso que está viendo. Es decir, no es una indignación meramente ideológica. Una última cosa que quisiera decir sobre la película es que hay un personaje en particular, un personaje que atraviesa todo el relato, que es el sobrino del director, Haidar, se llama, chico de aproximadamente 11 o 12 años, que tiene una lucidez enorme, que sabe perfectamente lo que está sucediendo en su país y no solamente eso, sabe pensarlo y sabe decirlo muy bien, o sea, sabe muy bien ponerlo en palabras. Él será como una suerte de, no sé, como un hilo conductor que va a ir atravesando toda la película y que en algún momento, además, lo vamos a perder. Eso es algo que hay que decirlo, que me interesaría compartirlo porque es realmente muy poderoso lo que sucede con esa pérdida en la película. Al principio, al principio de la película, yo creo que en la primera hora nos enteramos de que él fallece por una placa que dice Haidar morirá un tiempo después o algo así. Pero lo que sucede con esa pérdida, a diferencia de quizás lo que sucede con muchas otras tantas películas que emocionan, y al menos en términos personales, me emocionaron muchísimo, es que después de cinco horas y media y después de estar conviviendo con esos personajes, esa pérdida se siente, no diría como propia, pero bastante cercana. Eso probablemente no hubiera sucedido en menos tiempo y no hubiera sucedido si la persona que hubiera filmado todo eso no hubiera estado absolutamente inmerso en esa trama de la cual difícilmente alguien pueda salir. Ojalá que se acerquen a verla. Les decía, es una película extraordinaria. Creo que se nota la emoción mía y si se acerca en el centro cultural de todos los que están trabajando aquí porque desde mi punto de vista la exhibición de la película, la existencia misma de esta película es un hecho histórico.